Critican mucho a la novia de Anuel AA por un bulto sospechoso Y es que hay muchos en los comentarios de esta foto quienes afirman que la mujer de Anuel AA es una mujer trans Parece travesti, seguidores opinan que la novia de Anuel sería trans por estas fotos El artista reapareció en sus redes, pero fue su pareja quien se robó toda la atención Anuel no ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales, desde que se conoció que volvió a reparecer en sus redes Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia Cabe recordar que el puertorriqueño estuvo ausente por más de un mes en las plataformas digitales Y asimismo de la vida pública porque sufrió un grave percance en su salud Según señalaron algunas fuentes, Alborico le habría dado apendicitis y por esto tuvo que frenar todos sus compromisos laborales Y dedicarse a cuidarse, y a pesar de que duró varias semanas desaparecido Ahora que volvió a mostrarse esto ha causado todo tipo de reacciones en la opinión pública y sus fans Según se leyó, varias personas enviaron mensajes positivos al famoso y además elogiaron que regresó con un nuevo look Y otra de las cosas que no pasaron desapercibidas es que Anuel en su regreso también se mostró muy acompañado junto a su actual pareja, Lauriza Vedra Según se observó, el artista dejó ver cómo fue su celebración de cumpleaños y compartió algunas imágenes con la chica Y adicionalmente, recientemente se hicieron virales otras fotos en los cuales los enamorados fueron captados en un juego de la NBA Y la presencia de ella no pasó desapercibida Sin embargo hay que destacar que en esta ocasión varios internautas empezaron a opinar sobre Lauriza Vedra Pero los comentarios que dejaron no fueron tan positivos Según se leyó, muchos internautas hablaron del físico de Lauriza Vedra y empezaron a especular que ella sería una mujer transgénero Al parecer muchas personas concordaron que la venezolana tendría rasgos masculinos y no tardaron en opinar al respecto Parece travesti cierto, ella tiene que poner pal trago también, tiene como brusquita la cara o es idea mía Ella es una mujer o un chico trans, se parece a la de la película de donde están las rubias, es hombre cierto Ella tiene cara trans sin ofender, parece un transexual, comentaron Es preciso destacar que no es la primera vez que se comenta que la novia del famoso podría ser transgénero Pues hace un tiempo en las redes se viralizó una información en la que se decía que ella fue captada con un bulto sospechoso En esa época se señaló que una vez que Lauriza Vedra salió con su novio y vistió unos jeans desteñidos, en su parte íntima se habría visto raro Critican mucho a la novia de Anuel AA por un bulto sospechoso Y es que hay muchos en los comentarios de esta foto quienes afirman que la mujer de Anuel AA es una mujer trans Y como era de esperarse, esto estalló en los comentarios de usuarios De igual manera estos son solo especulaciones y hasta el momento no se conoce a cabalidad que eso sea cierto Pero ustedes que opinan ante todo esto, crees que la novia de Anuel es trans? Te estaremos leyendo en los comentarios Adiós